Si alguien te preguntara, ¿qué es la fe?, ¿qué responderías? Cierta vez escuché un sermón que presentaba una definición interesante sobre fe. Según el predicador, la fe es la confianza que tiene un niño en arrojarse a los brazos de su padre, incluso cuando está en una altura que le causa miedo. De hecho, esta imagen paterna nos proporciona un buen sinónimo de fe, que sería la palabra confianza. Tener fe en alguien es confiar, y la confianza implica obedecer incluso cuando la situación parece desafiar la lógica o la razón. Es precisamente en el Salmo 13 donde encontramos el tema de la confianza en el contexto de la religión. El texto presenta un sincero lamento de alguien, que aunque creía en la existencia de un ser sobrenatural que cuidaba de su vida, pasó por momentos en los que se sintió solo y abandonado. Sus palabras iniciales son, ¿hasta cuándo Jehová? ¿Me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo pondré consejos en mi alma, con tristezas en mi corazón cada día? ¿Hasta cuándo seré enaltecido mi enemigo sobre mí? ¿Saben? Las palabras en estos versículos nos recuerdan que el viaje cristiano no se trata solo de caminos seguros y tranquilos. Grandes hombres de fe pasaron por el valle de la sombra y la muerte, donde experimentaron tristeza, duda y soledad. Solo busca a Jacob en el valle de Mahanaim, o a Elías solo en el arroyo de Kerit. Contemplen al profeta Jeremías abandonado en el calabozo, o Juan el Bautista encarcelado por Herodes. Jesús en el huerto de Getseman, o Pablo en la prisión romana. Héroes que pasaron por la medianoche de la vida, donde cuando clamaron a Dios por ayuda, todo lo que obtuvieron, en respuesta fue silencio. Y particularmente, en la jornada de mi vida espiritual, también he pasado por momentos de duda y miedo. Pero ¿saben? Aprendí que mi creencia en Dios a veces puede ser ilustrada con mi creencia en el sol. Incluso en los días de lluvia, cuando densas nubes cubren el cielo, impidiéndome ver la luz y colocando ante mí solo oscuridad, una certeza que conservo en mi mente es, aunque en ese momento no puedo ver el sol, sé que está allí en el cielo. Son mis ojos los que no pueden verlo debido a la oscuridad de la tormenta. Pero muy pronto, se levantará trayendo la luz de un nuevo día. De la misma manera, cuando la vida me pone en situaciones difíciles donde, debido a mi miedo, no puedo ver la mano de Dios, sé que Él está allí. Incluso en la oscuridad o en el silencio, Él no está ausente. En el momento adecuado, disipa la oscuridad. Solo necesito tener fe y confianza en Aquel que nunca falla. Gracias por ver este video. Suscríbete al canal. Comparte con tus amigos. Y activa las notificaciones.